Estamos donde, en la casa, de hecho ni siquiera estamos en la casa, estamos en la casa vieja ¡Uy cabrón! Hola que tal mis queridos amantes, esto es Resident Evil 7, capítulo número 15 Y vamos a continuar Ya descubrimos un pequeño secretito del señor Lucas Y algo me dice que por aquí va a estar el señor ingeniero Lucas Este informe tiene los síntomas que aparecen cuando la bacteria que crece dentro de un serie E infecta al ser humano Un serie E, asegúrese de leer este documento con decisiones de tratar con recursos de serie E alterados como arma De aquí adelante nos referimos al MO Infección inicial, el MO ingiere nutrientes del sujeto para provocar y se apodera de las células corporales netamente Como efecto secundario, el sujeto infectado adquiere una capacidad de regeneración o sombrosa Durante los experimentos, mutilamos a los sujetos de prueba y nos dimos cuenta de que pueden regenerar a sus miembros en cuestión de minutos Infección parcial, todo el... a ver, eso es infección inicial, infección parcial Cuando el MO alcanza el cerebro, los pensamientos del sujeto están en sintonía con los del serie E El sujeto comienza a tener luisinaciones auditivas y visuales y en poco tiempo se ocupa al control completo del serie E Si la infección continúa, en la infección perderá toda señal de identidad Infección completa Después de que todas las células del cuerpo hayan sido invadidas por el MO o el sujeto pierde su forma humana Las mutaciones físicas difieren de caso a caso Pero resulta en el sujeto adquiriendo fuerza sobrehumana Con tener un sujeto en este estado sería extremadamente difícil Ok Ok, 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 aquí 5 minutos tras la dosis, vómitos Necrotoxina E, dosis de prueba en serie E 10 minutos tras la dosis, muerte 12 minutos tras la dosis, clasificación celular La calcificación Sí, calcificación celular Target acquired ¿Es otro de esos para el suero? Necrotoxina E, destruye toda la célula de tequido de cualquier sujeto pasando en el modelo de área biológica serie E Usa solamente para exponer los sujetos serie E La toxina debe ser estimulada antes de usarse Esto puede conseguirse con la mano de la muestra del serie E en el comentario de necrotoxinas Oh, ya, aquí está el de serie E Y hay que volverlo la Para volverlo la toxina y matar a la niña Vuelvo por el estilo, es lo que entiendo La necrotoxina E Y con esto supongo que ya va a valer más De suero especial para identificar a los sujetos serie E Podría destruir a Evelyn si se le inyectase Pinche Evelyn, vas a valer Madres, culera Este proyecto fue investigado en el año 2000 Como uno de los sirvientes De recomendar en el trabajo con ayuda del HCFL El objetivo era un arma en el busco para neutralizar combatientes en masa Minimizando el contacto directo Lo que debería hacer es el proyecto de lanzar las convenciones Su habilidad para convertir al enemigo en aliado Compartir un todo elemento hostil en donde es el sirviente Debido a esto elimina efectivamente los recursos de mantenimiento No solo para las prisiones Sino que todos los recursos de combate a nuestros ejércitos Que tengamos A E incluso la organización de Luchando por participar Mutomicosa Serie D y Serie E En donde multiplicamos una apariencia común El de una niña de unos 10 años Ganizados si la posibilidad de parecer Desapreciable entre grupos de refugios o en urbanos El primer espécimen de serie Llamada Evelyn Ha confirmado su competencia de desegregar La de mutomicosa Desde su tejido por voluntad Pero también es de destacar Que la mutomicosa de Evelyn Impone un profundo contralo sobre el cuerpo Y la mente de la organización de la anfitrión Aún nos queda mucho por entender Sobre el mecanismo utilizado por el Pero en pequeño mantener el control Pero una teoría de prohibición Sugiere que el vector es similar A las feromonas O inducidas Inductivas Ok En el tipo de bacteria De la pseudomona Oh pseudomona El control de Evelyn Es excedido por una serie De discretas fases La primera fase de las dos Son las soluciones Que es inmediatamente Después de la infección El sujeto convence A ver imágenes de Evelyn Sin ahí estar presente Incluso oír su voz Solo el sujeto infectado Puede oírla Las soluciones con sujetos Infectados en diferentes fases Revelan que en primer lugar El fantasma de Evelyn Parece ser una niña Pequeña normal A menudo solicitando Ayuda o compañía A medida que el tiempo pasa Sus deseos pasan A ser más exigentes Y macabro Incluyendo la automutilación Y la hostilidad De otras personas El shock psicológico Que su induce Ayuda a derivar Las barreras mentales Naturales Al lavado del cerebro De Evelyn Cuando el control mental Es completo La infección De la mutomicosa Progresada A la cerebro escorporeal Por lo que el cuerpo Se Quien sabe Quien sabe Este Si sigo avanzando Ok Voy a regresarme Para ver si encuentro algo Si sigo avanzando Yo creo que probablemente Voy a tener que enfrentarme Con Evelyn Lo que quiero ver es Aquí Abajo Si hay Algo de interés Que puede encontrar Antes de irme No vi que era No era nada Solamente eran unas balas Que ni siquiera supe De que eran Voy a dejar Ahorita ya El lanzallamas Para agarrar El épico Épica Metralleta Entonces Pero entonces Pero Lucas Si estaba infectado Le cortaron la mano Y se regeneró Como si nada Ok Aquí hay otra cosa Uta madre Las funciones de Bling Cree La habilidad De crear organismos De micel De micel Y los elementos Fúngicos Explorando el potencial Hemos comprendido Que sometiendo A Acentuaría Sus efectos A máximo Lo que se competiría Un componente Que llamamos Introducción A la cual Incluso En pequeñas cantidades Lo que ha sido Interesante Observar Ha sido Comprendimiento De Bling Su opción Por el concepto La familia En los experimentos Hemos ofrecido Que los sujetos Infectos Tenía Competentes Como su madre O padre ¿Por qué Bling Tiende a centrarse En el concepto De la familia Como premisa Para su control mental? Eso es por especulación Pero es posible Que incitivamente Bling entienda Que una unidad De la familia Está más capacitada Para pasar Desapercibida En grupos sociales Que una niña sola Pero por otra parte Podría hacer Que sus emociones Estén compensando La falta de cariño Que se pone En la educación En cautiverio Pobrecita Pinchas Cuinca Te voy a matar Culera Ok Munición incendiaria Me dan Munición incendiaria Es que a mi No me gusta Munición eural También Lo tomaré Como que tengo Que usarla Ya no tengo De escopeta A ver Vamos a ver Cuidadosamente Que tenemos Por aquí Tenemos esto La hierba También Me la voy a llevar Foto misteriosa No Lanzagranadas Agente separador Munición Agente separador Munición incendiaria Llave de la serpiente No Suplementos Foto misteriosa Bla 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 Fluido químico Sería Yo creo que si Pluma dedo Falso Munición incendiaria Voy a tener que cambiar Algunas cosas Sobre todo Cuchillo de supervivencia Bomba de control Remoto Eso es lo que me imaginé Que ya no me iba a caber Entonces vamos a combinar Algunas cosas Ok Ya Ahí está Entonces La La Metredera Ya cabe Esta madre También ya cabe Pero Ok Aquí vamos a combinar Y Por último No 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 Cuido químico Ok Con eso Vamos a tener que irnos Pero ya me doy Un poquito De desconfianza Porque yo creo que Esto ya va Ya nos dieron todo Y nos dieron tiempo Para prepararnos Eso Si no va Una batalla Si va a ser No va a decontarle Más fluido químico Pero Una puerta Y ya escucho A lamentada Niña Ahora ¿Yo estaré infectado O no? No aparece ¿Verdad? Pinche Escuincla Vas a ver A ver A ver ¿Qué pedo Culera? No Si estoy infectado Entonces Verja Verja Vale culera Es que el pedo Es que no me deja Bien Bien ya Con eso Eso es lo que quería hacer Ya me gasté Varias municiones Incendiarias Pero Pero creo que Valió la pena Para sacar Esta madre A ver Pinche Escuincla La muerte Bien 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 Me dio munición De escopeta Lo cual es bueno También es bueno Que me haya dado Chance De recargar Mi arma ¿Qué pedo? Ah Hay que subir más Claro A ver Pinche Escuincla ¿Y tú En donde Jodidos Estás? Ay cabrón Me dio un putacito Pero tengo bastante vida Aparte con los asteroides Me ha de estar haciendo Un paro muy cabrón Aquí hay Perfecto Para munición de escopeta La munición de escopeta Y de ametralladora Señores Ya estás en paz Chingadera Ahí están Están sotto las manos Ay cabrón Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Es tratar de gastar Lo menos balas Posibles Creo que ya Puta madre Bien Bueno ya me voy a acabar Las balas de la pistola O sea No es que quiera Pero Me quiero ahorrar Las demás balas A ver A ver pinche Escuincla Te voy a alcanzar Y cuando te alcance No vas a ver La madriza Que te voy a meter Bien Llegamos Llegamos hasta acá Y Aquí ¿Qué pedo? Vamos a tener que bajar Para acá No va a ser tan simple Lo sabía que no iba a ser tan simple No mames Es que me atoraron Hijo de su puta madre A ver otra vez Muy bien Eso será simple A ver señores Y tan valientes Ven acá nene Esto va a ser una fucking fiesta Toma la puto Creo que ya fue ese wey Bien Fue sencillo Ya con Sabiendo que iba a salir Ese maldito A ver pues Munición de lanzallamas No traigo lanzallamas Wey Tampoco puedo traer Todas las armas Medicamento fuerte Perfecto Munición de metralleta Munición de metralleta Otra vez Señores ¿Y aquí para dónde? Ah claro La escalera No manches Damaru Parece es nuevo Ya no sé cuánto falta del juego Pero está bueno Está muy bueno este juego Y me intriga mucho Cuál Es el otro final A ver Es por acá Ok Y ahora Medicamento fuerte Opa de la mine Ya que voy a acabar ¿Dónde está? Para guardar Mira de sal Wey Esa es la silla De ruedas De la señora A mí no me hacen Pendejo La señora se trae algo Y creo que estamos De regreso Estamos en la casa Estamos donde En la casa De hecho Ni siquiera estamos En la casa Estamos en la casa vieja Ay cabrón No mames No me espantes ¿Puedo matarla? Si le puedo disparar El E001 Aquí es otra vez ¿La señora? ¿La señora es la niña? ¿La señora es la puta niña? ¿Really? ¿Really? ¿Desapareces o algo Por destino? ¿La señora? ¿La señora? Ethan No es bien No es bien No es bien Es yo Sé que no me deseas Hacerlo Hacerlo Mami Pero no deberías Hacerlo 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 ¿No quiere ser Mi padre? Entonces Él Puede morir A mí no me engañas Tú eres la ruca Ahora Es la turno de la mamá Para matarte ¿La señora es la niña? O sea Por como están evolucionando Las cosas Creo que Ah Tendría que subir ¿Por dónde estás? O a lo mejor Si estás abajo Aquí la nena Oye Tú no estás Ni siquiera aquí Ok Mi mente está Jodida Jodida Ahí está la niña Estoy seguro Que no es la niña Y no puedes pedirlo Amablemente No estoy No Plague ¡No! ¡Llegué de mí! Tú no eres real ¡Quiero tu ayuda! Tú no eres real ¡Oh! ¡Qué la chingada! ¡Tú no eres puta real! Pero entonces ¿En dónde está? What the fuck Ahora sí estoy viendo cosas ¿Eh? ¡Pero! ¿Puedo abrir esto? No Otra vez Con una chingada ¿Puedo salir? Ya no puedo salir de aquí Ya está huevo aquí El final Bueno Parece el final ¿Pero dónde está? Una pinche madre Esta me espantó ¿O será que tengo que atacar A Mía Cuando viene atrás de mí? No No parece Pero Ese juego va a tener Un mindfuck Muy Muy cabrón ¿Verdad? ¡Oh! ¡Qué la chingada! ¡Deja de estar jodiendo! ¡Deja de estar jodiendo! ¡Deja de estar jodiendo! ¡No ni madres! ¡No! ¡Tú no me haces pendejo! ¡Deja de estar jodiendo! ¡Que no, chica! ¡Deja de estar jodiendo! ¡Que no! ¡Estás pendeja! ¡Estás bien pendeja! ¡Ahora sí me tiró! ¡No mames! ¡Me mató, güey! No sabía que me lastimaba A ver, aquí estamos otra vez ¡Que no, culera! ¡Ah! ¡No mames! ¡Sí me dio! ¡Que no, culera! ¡Tenemos que... ¡Que no, culera! ¡Que no! ¡Me he estado portando muy mal! ¡Cállate, culera! ¡Cállate! 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 ¡Tu vacuna, culera! ¡Como es su pinche vacuna, culera! ¡Cállate! ¡Toma, güey! ¡Lo sabía! ¿Por qué todos ayuda a mí? ¡Aaah! ¡Eso es supo! ¡Eso es supo! ¡Eso es supo! ¡Dame! ¡Dame! ¡Suspo! Y ahora culeros No mames No te pases de culero wey Esto no está funcionando Esto no está funcionando Wey esto no está funcionando Wey esto no funcionó Ok Ya me botó de la casa Y ahora What the fuck Wey que pedo Mi pierna No mames Pinche ruca Cállate culera Ay me sope, me sope, me sope, me sope, me sope Pero me va a dar un putasísimo What the fuck ¿Qué es eso, qué 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 es esa madre, qué es esa madre Va wey, va, va, va El Albert 01 Albert, interesante nombre Se acabó de tiempo, culera La pinche Jeta, para que se le quite perra Eso fue todo Eso fue todo Eso fue todo No, no me puedo No No Qué es no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!